¿Cómo disfrutar de la literatura infantil? O el recurso, utilizar la literatura infantil como recurso para mantener viva nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro arte, nuestra comida, lo nuestro. Y ambos tratan sobre la historia del Chaco, del Chaco paraguayo, vista principalmente por un grupo de sus pobladores originales, los Entlet. Y bueno, antes de hablar del Chaco específicamente... Era un cascarón vacío con muchas habitaciones. La esencia de la familia se respiraba en cada una de ellas. Los árboles creciendo más allá de los céfilos, con sus ramas desordenadas. El reencuentro. Hacía más de 20 años que no la veía, o serían más. Lo importante era que... Era su sillón favorito. Terciopelo rosadior, situado estratégicamente al lado de los ventanales. Cuando ya salíamos le dije, muéstrame el interior de tu auto nuevo. Y abrió automáticamente la puerta del pasajero. Para este periodo. Y estamos abiertos para unos cuantos minutos de preguntas. Que veamos que es un proceso que tiene mucha importancia desarrollar desde nuestro interior. El proyecto, al mirar hacia atrás, descubro ciertos hitos, momentos de mi vida que aún hoy recuerdo con tanta claridad como si hubieran sucedido ayer. Y decido fotografiar... Las escritoras, a partir de sus propias experiencias locales e internacionales, lograron decir no. En todas partes hay heroínas, hay héroes... Nace digital, porque ellos por eso quisieron hacerlo. Así no tenemos impresión, gastos de impresión. Todo lo podemos hacer aprovechándonos de la web 1. Todavía no había mucha interacción. Era la primera versión, pero ellos fueron pioneros en esto. Para apoyar... El personaje de William Gibson, que es chileno, que habla rápido, qué sé yo. Y que sea mejor que bueno... Curioso. Muy curioso. Después, en esta vena, pero volviendo a hallar mis manecillas del reloj, recuerdo que a fines de los 60, comienzos de los 70 del siglo pasado... El caso es que es muy valioso y cada vez vamos descubriendo más autores que hablan, que escriben en español en estas tierras. Inclusive, me he involucrado con algunos de ellos, como Angelina, Antonina Cantomartín, este ángel... No me siento inspirada. Ya Silvia sabe de esto. No me gusta hablar solo por hablar. Me cuesta mucho trabajo esta parte. Y hace mucho que dejé de sentir un entusiasmo específico por algo. Es una novela que habla sobre el amor. Como bandera tengo puesto que el amor no tiene género. El amor se da en todas las facetas de la vida, en todos los momentos de la vida, desde que... Desde la palabra, dibujo imágenes con las palabras, ¿no? Así veo yo la escritura. Pero ahora traje mis libros de artista, por ser la feña del libro. Es un objeto, es un objeto de arte en sí mismo. Las monarcas para mí significan la libertad, la comunicación y la sabiduría. La comunicación entre tres países, porque vuelan, ¿verdad? De un país... En Montreal, que naturalmente es la metrópolis de la provincia. Un poco similar a lo que ocurre aquí en Ontario, la mayoría de los chilenos de acá está en Toronto. A la historia de nuestra inmigración. Lo que pasa es que en los años 60, Quebec vive una etapa de liberación. Bueno, como les contaba, mi nombre es Antoinette, soy panameña, vivo actualmente en Toronto. Tengo ya dos años, casi dos años de haber llegado aquí. Aparte de ser diseñadora gráfica, también soy fotógrafa. Mucho gusto, contenta de estar aquí, agradecida de los organizadores que nos dan este espacio para podernos conocer, para poder intercambiar y saber qué hace el otro. La inspiración fue... yo releí el libro de García Márquez. Cien años. Cien años de soledad, y bueno, me quedó todo eso en la cabeza como... He utilizado óleo, he utilizado pastel, y está hecho con alto relieve también. Esto es Alberta, la diferencia que pueden ver es que mis colores son un poco fuertes. Y yo soy ilustradora infantil, señora Márquez, entonces me gusta mucho este espacio. Yo trabajo con lo que es storytelling, entonces básicamente cuento historias a través de la ilustración. Es de acuerdo a los cristales de Edward Riu, que está en Julio Verne, en el libro de Viaje al Centro de la Tierra. Yo veía, lo observaba pequeño y decía, está un poco perdido, es una hermosura, y lo que hice fue pintarlo y darle colores. La pintura no es realmente tan cercana a la naturaleza. La gente dice, yo sentía que me iba en el libro, pero es la sensación que realmente no es una pintura realista. Es una pintura muy geométrica en todo, incluso esto. Y como siempre, bienvenidos a la feria del otro año. Pueden visitar, comprar los libros y estaremos siempre en contacto. Muchas gracias. Lo que me ha sucedido a lo largo de la vida, las historias de mi vida, las vuelco en las páginas. A algunas personas les parece que escribir desde la vulnerabilidad es como exponernos mucho, es contar nuestras intimidades. Pero a mí me parece que si en alguna situación he sido vulnerable y pude resolverlo, tengo que compartir eso con otras personas. Cuando era necesario, y tus opiniones serán sabias entendiendo que ya es tiempo. Pero Juana, la acérrima musa. Esta que ves, la musa conocida, que de letras sostentando mil primores, con altos criticismos de doctores, es cautelosa engañadora del sentido. A mi padre. Un aleteo veloz, casi imperceptible, de un ave minúscula que sube y baja, avanza y retrocede. Me fija con sus diminutos ojos de semilla de mostaza. La del abrigo azul, que no me deja ni a sol ni a sombra, aparece en una mesa vecina en el café con su tableta, sus anteojos, su pálida cara de niña. A la vida. Y a ese último pacto que nació del calor de unas manos conectadas, para siempre, a través del amor. Recojo con las grietas de mis manos oxidadas, la luna hecha a pedazos sobre la arena de Inglis Bay. Frente a la bahía, colecciono recuerdos ahogados en la memoria. Bueno, muchísimas gracias por atender esta sesión, y atender, no es la palabra en español, asistir. Ojo, que se nos mete por ahí. ¿Y de qué se trata esto de ser gestión cultural? De algún modo, de acercarnos. Somos acercadores. Acercadores de escritores, de proyectos, de cultura. A cada uno de nosotros, al ciudadano a pie. Entonces, a partir de ahí, se genera un vínculo, se genera una comunidad. Acercadores de escritores. Acercadores de escritores. Enrique, 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 enrique. Acercadores de escritores. Enrique, enrique. Estamos muy, muy agradecidos en nombre de todos los organizadores. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. ¡Bravo! ¡Gracias!